Vamos a hablar ahora de este tema que de alguna manera venía como en el caldero, venía juntando temperatura, temperatura, temperatura. El gobierno provincial en el día de ayer, en la persona del gobernador y del ministro Berlí, decidió terminar de arrojar nitroglicerina al fuego. Y tiene que ver con la situación de desafectación de 400 funcionarios policiales que se habían expresado con anterioridad, los cuales se les había prometido que no iba a haber sanciones. Hay una nota que han hecho cursar la firma de los comisarios. Creo que te la pasé, ¿no? Ponenla en imagen para poder compartirla con la audiencia que nos sigue en streaming a través de fm999.info, replicando en Facebook Live y en Twitter de este tema que vamos a desarrollar ahora, porque se habla, bueno, de expresiones públicas tanto aquí en Mar del Plata como en la ciudad de Necochea. Ahora, con respecto de esta nota que voy a compartir con ustedes, ustedes me la hicieron llegar ayer por la tarde, es una nota que realmente es hasta agraviante. Dice, en el día de la fecha, señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, superintendente Daniel García, se compromete que no va a haber ningún tipo de represalia sancionativa de tipo administrativo en instalado arbitrario para el personal que haya asistido uniformado y con móviles policiales a cualquiera de las convocatorias que se realizaron en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con fecha 7 de septiembre de 2020. Esto está firmado por el propio García, que según revela el colega Gambini hoy, está en franco enfrentamiento con su superior directo, la actual jefe de policía, en un marco de total locura. Para hablar de este tema, está en línea Virginia Sosa. Virginia, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, José Luis. Parece que la degradación no tiene fin, ¿no? No, no, realmente estamos ante un ministro de seguridad que da todas las cualidades de un tirano. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque días atrás él dio unas declaraciones infortunadas de donde expresa que cualquiera que vaya a la comisaría a protestar, él iba a sacarlo a los tiros. Juan mató a sueldo, ¿no? Como sicario a sueldo. Y bueno, esto también produjo un quiebre en la familia Azul. ¿Por qué digo familia Azul? Para la gente que está del otro lado escuchando, para que interprete por qué decimos así. Porque no es solo la policía en actividad, sino también lo conforman los familiares de policía, los policías retirados, los policías heridos en acto de servicio, y también las deudas y los padres de aquel policía que perdió su vida en cumplimiento del deber. Entonces, lo que me resulta extraño de todo esto, que ningún fiscal ha sacado de oficio con respecto al ministro de Seguridad, Sergio Berni. Lo que sí, la familia Azul quiere la renuncia inmediata de ese hombre porque resulta realmente un golpe también a la democracia con las declaraciones que está diciendo que realmente no es digno de un ministro de Seguridad, sino de inseguridad. Sí, sí. Ahora, digo, en principio yo comentaba recién, tengo acá la copia de ese texto que envió el segundo jefe de la fuerza. Ahora dan vuelta a todo. Esta es una decisión claramente política al respecto de esto. Me parece casi como provocando que haya una reacción. Ahora, ¿qué están buscando al provocar esta reacción? Es bastante curioso. Pero, por otro lado, de aquellas promesas que se dieron de mejoramiento, no se cumplió con nada. No, acá la policía de la provincia de Buenos Aires no busca venganza como el ministro. Busca dignidad, dignidad laboral. Dignidad para poder combatir la inseguridad que está todos los días en la calle para el vecino de tanto de la ciudad de Mar del Plata como para la provincia de Buenos Aires. Nada más que eso. Ahora, lo tienen de rodillas como si fueran esclavos y sometidos y también inculcando miedo. A mí también me resulta extraño que el jefe de policía, siendo la primera cabeza de todo el cuerpo de lo que es estos hombres y mujeres de bien que arriesgan la vida todos los días en la calle, no haya objetado nada a lo que estaba diciendo el ministro. Estamos hablando de 400 familias que se quedaron hoy fuera en la calle cobrando la mitad del sueldo. Eso es algo perverso. Estamos hablando de padres y madres de familia. Y quiero comentarte algo, José Luis, para que entienda la audiencia del otro lado. Ayer casualmente me habló una teniente efectivo policial, madre sustento de familia, me dice, ¿sabés cuánto cobré este mes? Me dice, rusa, 19.000 pesos, porque tengo descuentos. Y bueno, lo único que cobré en manos fue esa plata, que lo único que me alcanzó fue para pagar el alquiler y algunos impuestos. Ahora, ¿qué le doy de comer a mis hijos? No tengo ni siquiera para comprar la leche. Sí me echan y me hacen un favor, porque me anoto en un plan vago, que cobro más de 10.000 pesos, me dan la tarjeta alimentar, que me van a dar más de 6.000 pesos por semana, y le puedo dar de comer a mis hijos. ¿De qué me sirvió? 20 años de servicio, servir a la patria, que lo único que hacen es pegarlo constantemente. Y de parte de este ministro que deja mucho que desear. Y realmente escuchar esas palabras, ¿cómo no te van a llegar? A mí me duele esto, porque yo ya la padecí. Vos sabés mejor que nadie, José Luis, que padecí la tiranía también de los jefes de la alta cúpula. Sin embargo, no omitieron nada en contra de lo que estaba haciendo el ministro. Si bien es política, como bien vos dijiste, pero ellos como generales, al final lo que escribieron con pun y letra es como que tienen menos jerarquía que un punta. Eso es lo que nosotros estamos interpretando. Ayer el jefe de policía quería tener una reunión conmigo. No, ¿para qué? ¿Para qué? Si la palabra de él realmente se la llevó al aire. Estamos hablando de más de 400 policías, porque acá hubo 35 desacestados. Y no puede ser que la jefatura departamental haya hecho declaraciones que no había malestar. ¿A ustedes me parece que no puede haber malestar cuando están tocando el bolsillo del trabajador y cuando le están tocando el pan de cada día de la mesa? Ahora, te quiero preguntar algo como mujer, ¿no? Como mujer que ha estado en funciones y que, bueno, me decías, ayer hablaste como una teniente. ¿Cómo es posible que alguien esté en la fuerza, haya probado los análisis psiquiátricos y sea un monstruo como este tipo que mató a esta piba en rojas, que parece que tenía un largo historial de denuncias ya de violencia de género? ¿Cómo se vive eso adentro de la fuerza por parte de las mujeres en uniformes, que no son pocas precisamente en la policía? Bueno, en las mujeres policías también han sufrido violencia de género, violaciones y muertes también por suicidio. A mí no me resulta extraño porque en uno de los puntos del petitorio del año pasado se pidió carecidamente el tema de que hubiera un gabinete psicológico para estar al lado del personal policial que estaba sufriendo problemas, porque hay muchos suicidios también, ¿sí? Y de gente joven. Entonces cuando nos dicen el tema de lo que pasó en rojas, a nosotros no nos resulta extraño. O sea, anduvo ese hombre por la vida suelto, nadie lo controló y bueno, se llevó la vida de una jovencita. Y eso es culpa también del ministro. Pero está bien, pero arriba del ministro tiene que haber existido en los destinos en los que estuvo un comisario de la seccional, arriba del comisario de la seccional había un jefe departamental, arriba del jefe departamental. Digo, hay toda una cadena de mando hasta llegar al ministro. A ver, yo no tengo cero aprecio por Bernie, me parece un chantapuf, nada, no quiero agregar cosas. Pero el problema me parece que está en la estructura. El psiquiátrico de este tipo no se lo aprobó Bernie, se lo aprobó alguien que es un profesional que funciona dentro de la estructura de policía. Sí, 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 bueno, con Irma de Tazes, el problema no se soluciona si el día de mañana Bernie presenta su renuncia. Acá hay un problema que bien lo dijo, usted claramente es estructural. La parte de la cúpula de los jefes policiales realmente son el gran problema que está teniendo con la tropa. No tienen comunicación. Los viven bastardeando, los viven recargando, los viven tratando como si fueran esclavos propios suyos. Se los digo porque me lo dicen los mismos efectivos policiales, por eso no dan más. Ya están ante un grave sometimiento que ya esto traspasó todo. ¿Bien? Entonces, los jefes, estos policiales que se pelean por llegar al poder para ver qué fija le dan, lo que le pedimos es humanidad, empatía hacia sus compañeros de trabajo. Esto no termina porque Bernie se vaya y mañana me encuentro ministro y le pasa la política de turno con todos los años. Esto viene de arrastro de hace muchos años, ¿sí? Y estamos hablando de los altos jefes. Entonces, lo que le pedimos es que realmente cumpla su función a lo que ellos prestaron juramento, ¿sí? Ante la bandera, ante Dios, ante la patria y también a sus compañeros de trabajo que se jodan todos los días en la calle cuando salen en un móvil policial. Ni siquiera eso tienen de respeto. Porque si no hubieran parado toda esta locura de Bernie de agarrar y decir bueno, los echo a todos. Y bueno, ¿y qué haces vos como función de jefe de policía? Porque para eso está. Si no, es como que no hay cabeza. No sé si me interpreta. El cuerpo anda sin cabeza. No hay un líder que frene esta locura. Bueno, eso se nota. Eso se nota. Se nota, sí. Claro, se nota en el estado del servicio. Se nota en el que le dan a un montón de pibitos que no formaron siete camionetas nuevas para llevarlas, chocan y lo único que se les ocurre es reírse mientras filman un video o se nota ante la falta de respuesta que hay en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es así. Sí, 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 está el cual, está el cual. Bueno, decime... No sé que hoy nos encontramos en Mar del Plata con 35 policías menos, con la inseguridad que hay acá, que esto no es bimewa, y es preocupante también. No solamente porque ellos se quedaron ahora a la deriva sin saber qué es lo que va a pasar con su profesión, sino también que Mar del Plata cuenta con 35 policías menos. En una situación que es lamentablemente cada vez más caótica porque la violencia es cada vez más violenta, ¿no? Claro, y obvio. Aparte, bueno, esto me lo dijo claramente un fiscal el otro día en una conversación mano a mano, me dijo, ya todo está, todo, 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 el crimen está vinculado al tema de la droga, todo el crimen. Sí, 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 del cual. Virginia, gracias, buena jornada. No, por favor, gracias, muy buen día. Virginia Sosa, familiar de policías. Gracias.